Este es un vídeo dedicado a los lloricas que se andan quejando porque no pueden comprar en subastas al precio al que ellos quisieran. Hombre, claro, y yo tampoco puedo, ya me gustaría a mí poder comprar a mitad de precio siempre, pero es que no hace falta comprar a mitad de precio para que te vaya bien en el negocio de las subastas. En este vídeo te voy a mostrar lo sencillo que es ganar dinero comprando en subastas siempre que sepas dónde buscarlas y elegir la subasta adecuada. Hombre, obviamente es más fácil si alguien como yo te lo pone en bandeja, como en el ejemplo que voy a traer en este vídeo, en el cual yo le puse en bandeja a un alumno de mi curso de subastas la subasta en la que podía estrenarse. Pero es que esto es tan fácil que apenas tardé 10 minutos en elegir la subasta adecuada. ¡Ojo! También es cierto que todo es siempre más fácil cuando se trata de subastas de plazas de garraje. Te lo voy a mostrar a continuación. Hay dos caminos para encontrar la subasta adecuada, para filtrar todas las subastas que se están celebrando cada día en España. Entonces, una de las vías es el portal de subastas del BOE, que es donde se celebran las subastas. Aquí hay que hacer simplemente una labor de filtrado que os voy a mostrar a continuación. Pones aquí todos, para ver todas las subastas, todos los tipos de subasta. Estado de la subasta, celebrándose. Luego, bien subastado, voy a poner inmuebles, para quitarnos los vehículos tal. Y en muebles voy a poner garaje, porque es de lo que va el vídeo de hoy. Bien, doy a buscar. Y aquí me salen todas las plazas de garaje que se están subastando en este momento en España. Si os fijáis, hay 222 resultados. Bien, esta sería una vía. Y luego tenemos alertas subastas, que es una página web que a mí me encanta, en la cual el buscador es muy sencillo. Ponemos aquí el origen todos, que incluya las subastas judiciales, las notariales, la de la agencia tributaria, sobre la social, etc. Ponemos aquí garajes. Yo estoy logueado ya, como Tristán. Es decir, esto que voy a hacer ahora hay que hacerlo estando logueado. Si no, creo que no se pueden distinguir entre las que están activas y las que están finalizadas. Pincho en todas las provincias y doy a buscar. Y entonces me salen, bueno, pues que hay finalizadas 69.000, porque esto históricamente abarca un montón de años. Pero activas hay ahora mismo 812 plazas de garaje. 812 plazas de garaje que se están subastando hoy en toda España. Si hubiéramos puesto, en vez de en toda España, en Madrid, por ejemplo. Cada uno que ponga su provincia, lo pongo en Madrid. Y me salen que en Madrid hay ahora mismo 35 subastas de plazas de garaje. Entonces, pues esto es un... si lo que buscas es comprar plazas de garaje, porque eres novato y te quieres iniciar, pues esta es la forma de encontrar la subasta adecuada. Entonces a mí me sucedió hace tres meses lo siguiente. Me escribió un alumno del curso diciendo que, bueno, que estaba a la mitad del curso y que estaba queriendo hacer prácticas. Quería empezar a trabajar con subastas reales, pues ya se sentía en disposición de eso. Pero que era un poco parado, pues un poco parado y entonces no era capaz de arrancar. Y a ver si yo le podía, pues, ayudar. Entonces fue muy sencillo. Como es un alumno novato y tenía muy poca liquidez, pues yo le dije, a ver, tienes que comprar plazas de garaje o trasteros. Me vine aquí, no recuerdo si lo busqué en alertas subastas o en el portal de subasta del BOE, y me puse a buscar las plazas de garaje que hubiera en ese momento en subasta. Como el muchacho es de Madrid, pues puse plazas de garaje de Madrid. Y me encontré con que enseguida me saltó que había plazas de garaje en Arganda del Rey. Y resulta que unos meses antes, un muy buen amigo mío compró dos plazas de garaje. Y entonces, previamente me había pedido asesoramiento porque quien se las vendía era un subastero, que las había comprado en subasta. Y él no sabía ni cuándo ni cómo, pero quería saber a qué precio las había comprado. Esto es por un error muy común de muchos compradores que creen que como el que la ha comprado, la ha comprado muy barato a precio chollo, dicen así, si sé a qué precio la ha comprado, le podré apretar para que me lo venda más barato. Para mí es un error. A ver, si yo compro una cosa en 100.000 euros y la pongo en la venta en 300.000, es que ya me puedo apretar todo lo que quiera el señor sabiendo que lo he comprado muy barato, que si el precio son 300.000, no le voy a regalar ni en duro. Pero bueno, este amigo mío creía que sí, que averiguando el precio al que le había comprado, pues que podría apretarle. Y de hecho yo le localicé la subasta en las que habían sido adjudicadas y le dije el precio de adjudicación. Vale, entonces lo compré, etcétera. Pero, gracias a eso, yo tenía información súper buena del valor de esas plazas de garaje en Arganda, porque mi amigo las había comprado, creo recordar, que en 5.000 euros. Entonces yo sabía que esas plazas de garaje valían 5.000 euros. Y casualidades de la vida. Lo que ahora subastaban, las plazas de garaje que yo ahora había localizado, que se subastaban en Arganda, resulta que eran al mismo deudor. Entonces dije, coño, a ver si va a ser no solo el mismo deudor, sino en el mismo edificio. Y efectivamente, la subasta de hacienda, cuando pillan a un deudor que le debe mucha pasta, pues en vez de subastarle de golpe todos sus activos, pues lo van, para no dejarle de repente quitarle todo el patrimonio, pues lo van subastando hasta completar lo adeudado. Entonces, pues esto no era más que otras plazas que le habían quitado en el mismo edificio al promotor. Y pues eran estas. Todas estas eran las que salían a subasta. Estos son los precios de adjudicación, al que al final salieron. Y esta es la que compró el alumno y esta otra también. Que son estos dos enlaces que tengo aquí. Entonces, yo los tengo aquí abiertos. Aquí. Entonces, esta es una de ellas, que es la que acaba en 1590. Si os fijáis, el valor de subasta son 12.780. 12.780. Pero el alumno se las ha adjudicado en 3.000 euros. Las dos. Esta se tasa en 12.780 y esta otra en 11.615. Aquí quiero decir una cosa. La forma de tasar de Hacienda es así. Se chupan un dedo, miran a ver por dónde sopla el viento y así tasan. Es decir, es que no lo tasa un perito. Lo tasa el funcionario de turno. Es que eso es lo primero que se le ocurre. Estamos hablando de plazas que mi amigo había comprado en 5.000 euros. Que luego el alumno, cuando salió en una subasta, las pudo comprar en 3.000. Y aquí este cachondo de funcionario de Hacienda la tasa una en 11.600 y otra en 12.700. Es decir, y mucho me temo además que las tasaciones de las herencias las hacen igual. Es decir, usted ha heredado esta casa que a lo mejor usted dice que vale 100.000, pero es que yo la taso en 500.000. Y te cobran el impuesto de sucesiones por 500.000. Gracias a Dios en Madrid no cobran nada. Pero el resto de España que sí os están cobrando, pues es lo que pasa. Que sepáis que es un funcionario que hace así y dice 300.000 y así os meten el palo. Bueno, el caso es que salían a subasta todas estas plazas de garaje y yo le dije al alumno, no tienen cargas, pero ahora investigalo tú. Entonces efectivamente el alumno fue, lo admiró, hizo un vídeo y luego participó. Y aquí está el resultado. Este es un certificado del cierre de subasta de una de las dos. De la que acaba en 15.90. Cierre de subasta, 3.000 euros. Y este es el certificado de la otra, de la que acaba en 15.99, que es esta. La 15.99, la valorada en 11.600. Pues esta se ha adjudicado en 3.000 euros también. Es decir, de hecho, aquí en la lista se ve los precios de adjudicación de todas. Es decir, el alumno se adjudicó esta y esta, pero es que las otras también se adjudicaron en 3.000 euros, excepto aquí alguien que no sé quién sería, se la adjudicó en 4.000. Y luego esta otra, que es una plaza doble, que se la adjudicaron en 5.000. Es que me costó 10 minutos encontrar esta subasta al alumno. Es que me costó 10 minutos. Es que es así de fácil. Pero es que además el caso de este alumno, Luis, no es único. Porque yo recuerdo, y siempre lo comento, el caso de Miguel Ángel, que fue uno de los primeros alumnos que entraron en el curso de subastas en marzo de 2017. Y este hombre tenía una liquidez de 10.000 euros pelados. Me dijo, ah, me va a merecer la pena, porque claro, con tan poco dinero... Yo le dije, a ver, con tan poco dinero tú obviamente no te puedes dedicar a las subastas. Pero como hobby, tú puedes ir comprando y ganando dinero. En vez de meterlo en bolsa, pues prueba a ver aquí y a ver cómo se te da. Vale, este tipo, antes de haber terminado el curso, al mes y medio así de haberlo comenzado, ya había comprado cuatro plazas de garaje. Se había gastado en las cuatro plazas, creo recordar, que 6.000 euros. Pero es que las vendió antes de que le dieran el certificado de adjudicación. De manera que cuando le diera el certificado de adjudicación, inscribió y enseguida recuperó la inversión más el beneficio. Y es que, espérate, él había empezado el curso en marzo de 2017. Antes de que acabara el año, ya había vuelto a comprar plazas. Y ya en el 2018 ya vendió esas nuevas plazas. Es decir, este tipo ahora, hace como un año o año y medio, le dije, oye, tú ya tienes que tener dinero para aspirar a pisos. Y me dijo, sí, yo ahora ya podría aspirar a comprar algún piso en subasta. Pero es que, ¿para qué? Si es que este alumno domina el negocio de las subastas de plazas de garaje. Y domina las plazas de garaje. Y es un producto que le gusta, que le resulta fácil, con el que se siente cómodo. Y, según él dice, vas a ir comprando plazas de garaje hasta que algún día se le cruce una subasta de un piso y le apetezca probar. Pero que se siente a gusto. Y es que las plazas de garaje son un producto cómodo. Cómodo en muchos sentidos. Primero, la tramitación es más sencilla. Es verdad que la tramitación, el juzgado, lo que te tardan en darte el decreto de adjudicación o el certificado de adjudicación, si es de hacienda, la subasta, pues es lo mismo. En hacienda tardan un par de meses y en el juzgado, pues tardan lo que tarden. Cuatro meses, cinco meses, tres meses, lo que sea. Vale. Lo que pasa es que en los pisos luego tienes que iniciar el procedimiento de desahucio, el de la posesión. Si un piso no está vacío, pues tienes que pedir la posesión. Bien, pero en las plazas, en el 95% de las ocasiones, no es necesario. No es necesario, primero, por una razón. Si tiene, ya de entrada no hay ocupas. Es decir, puede haber gente que esté ocupando la plaza, pero son simples vecinos, que como son plazas que llevan años vacías, pues oye, pues meten el coche ahí. Pero a eso no se lo puede llamar, ocupa. En cuanto le dices que la plaza es tuya, el tío se pierde y desaparece y ha dejado de utilizarla. Luego, los inquilinos. Ponle que la plaza esté ocupada, que esté alquilada. Muy bien, pues la plaza está alquilada. Pero resulta que los arrendamientos de plazas de garaje no entran en la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, no necesitas un procedimiento de desahucio, no necesitas que, o sea, es más fácil simplemente decirle que la necesitas para ti y dar por cancelado el contrato de arrendamiento. Eso es mucho más sencillo. Y eso por lo legal, pero es que ni siquiera hace falta llegar a tener que requerirle. Lo normal es decirle, oye, mira, esta plaza la soy yo el propietario, la voy a usar, búscate otra. Y como no se trata de una vivienda, no es como decirle a un tío, oye, este contrato de alquiler, pues vamos a romperlo y tú te buscas otra casa. No, es una plaza de garaje. Es decir, al inquilino le da igual, le dice, venga, vale, pues me busco otra plaza. Y lo tiene bastante fácil generalmente. De manera que lo he dicho, en el 95% de las ocasiones, conseguir la posesión de las plazas de garaje subastadas es bastante sencillo. Ahora bien, las subastas de plazas de garaje presentan dos inconvenientes. Muchas de ellas, si no la mayoría, se subastan en Hacienda. ¿Y qué pasa con las subastas de Hacienda? Pues que casi todas las subastas de Hacienda y de la Seguridad Social son contra empresarios. Y muchas de ellas, sobre todo las de plazas de garaje y trasteros, son contra promotores, contra la empresa promotora. Entonces aquí se dan dos situaciones. Una, que la plaza de garaje exista en el proyecto, en el proyecto inicial que hizo el promotor, pero que luego, es decir, el promotor hizo el proyecto para levantar un edificio, luego hizo la división horizontal y ahí hay una finca registral que es plaza de garaje número 15, por ejemplo. Pero luego, en la realidad de las cosas, el proyecto va cambiando y al final, en vez de una plaza de garaje, pues eso se convierte en los viales de acceso al garaje o en un cuarto de trasteros del edificio, trasteros de la comunidad de propietarios o en el cuarto de bombas de calefacción central. Y entonces, ya continúa a nombre del promotor, pero ya no es una plaza de garaje que se pueda vender. ¿Qué ocurre? Que cuando el promotor entra en mora y se le embarga, se le está embargando algo que en realidad no existe. Que no existe, que solo tiene existencia en la realidad virtual del registro de la propiedad, pero que no tiene una existencia física. Entonces, es muy importante contrastar que esa plaza de garaje que sale a la subasta exista. Y el otro problema que se puede presentar es el de que, como son plazas de garaje de promotores, el promotor las haya vendido, haya vendido la plaza de garaje, el trastero, etcétera, pero que los compradores listillos no se hayan querido gastar el dinero de pagar impuestos y de pagar el registro y tal, y no hayan inscrito su compra-venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa plaza de garaje sigue a nombre del promotor, pero en realidad no es del promotor. Cuando entra en mora con Hacienda, Hacienda se la embarga, creyendo que es del promotor, la embarga y sale a subasta. Bien, ¿qué ocurre? Que entonces sale a subasta una plaza que en teoría es de una empresa de promociones, pero que en la práctica, en la realidad, es de fulanito de tal. Entonces, no pasa nada. Tú te la adjudicas, tú la inscribes, pero cuando fulanito de tal, cuando vas a ver a fulanito de tal y le dices que has comprado la plaza en una subasta, pues fulanito de tal entra en cólera, llama a su abogado y monta el pifostio. Y eso acaba siempre en que presentan una ejecución, presentan un procedimiento judicial, una ejecución ordinaria para intentar suspender la subasta. ¿Lo consigan o no? Que eso está por ver. Que lo normal es que si ya está inscrita no lo consigan, pero eso al adjudicatario es una pesadilla. Es decir, le demandan, tiene que personas según el procurador y defender su adjudicación. Entonces, esos son los dos problemas. La existencia real, que exista realmente la plaza de garaje, que no se haya convertido en viales de acceso del garaje o en cuarto de calderas del edificio, que exista y que realmente sea del promotor al que se la subastan y no de algún listillo que lo haya comprado, pero que luego no lo haya inscrito. Son los dos problemas que se pueden dar, pero vamos, que si conocen la estrategia para investigar bien las subastas y evitar que se produzcan esos dos problemas, pues las subastas de plaza de garaje son sencillas y son el camino ideal, primero para los novatos que no quieren arriesgar dinero real en comprar pisos. Pues pueden empezar con plazas de garaje y con trasteros. Algunos empiezan por vehículos, lo que pasa es que las subastas de vehículos son más especiales, no son como las subastas de pisos. Ahí no aprendes a comprar pisos, aprendes a comprar vehículos. De manera que para aprender a comprar pisos en subasta, pues plazas de garaje y trasteros. Y además si tienes poca liquidez, oye, pues si tienes 10.000 euros o 20.000, obviamente no vas a poder comprar y vender locales comerciales, ni pisos, ni chalets. Tienes que empezar como un hobby comprando plazas de garaje y entonces pues vas aumentando tu liquidez y entreteniéndote, pues en vez de comprar y vender acciones de empresas, pues compras y vendes plazas de garaje. En este vídeo os estoy mostrando que es bastante fácil. Y para terminar una cosa, os voy a enseñar el certificado de adjudicación que se lo dieron a este alumno en un poquito más de un mes, en no sé si un mes y 10 días o algo así. Entonces aquí lo tenéis. Este es el de una de las plazas. Entonces aquí tienes, el acta fue de fecha 2, la subasta acabó el 28 de febrero, creo recordar. Entonces el acta de adjudicación fue el 2 de marzo, que eso no es el certificado de adjudicación, es simplemente el acta en el cual le dicen que la aprueban en el remate en 3.000 euros. Es que 3.000 euros no llega ni al 50% del tipo de subasta, que era de 12.000 y pico. Entonces por encima del 50% la adjudicación es inmediata, pero por debajo se tiene que reunir la mesa de los funcionarios de Hacienda que constituyen la mesa de subasta, reunir y decidir a ver si aprueban el remate o no. En este caso, bueno, pues se reunieron el 2 de marzo, lo aprobaron, y esto es para que veáis lo que es un certificado de adjudicación expedido por Hacienda. Vamos a verlo, aquí está el, bueno, esta es la promotora a quien le quitaron las plazas de garaje. Aquí yo obviamente he quitado el nombre del alumno y de su mujer, que son los que compraron, y listo. Y luego está el mandamiento de cancelación de cargas, es esto, ¿ves? Mandamiento de cancelación de cargas. Tras la subasta de Hacienda y en las judiciales también se expide el certificado de adjudicación, que es el título de propiedad, y luego un mandamiento de cancelación de cargas que cancela estos embargos y todas las anotaciones y inscripciones que haya posteriores al embargo que ha producido la subasta. Solo mencionar también que luego este alumno me comentó, estas son las subastas que yo le había propuesto, que participaron en alguna de estas, y luego me comentó estas otras, en las que me dice que, jolín, fíjate, me centré en estas que tú me dijiste, pero luego vi que en esas mismas fechas se habían celebrado estas otras, también en Arganda, y en una zona mejor, en las que se podrá alquilar un poco más caro, pues si las otras plazas se pueden alquilar en 40 euros o en 50 euros, pues esta es igual en 60, pongamos. Entonces, estas se habían comprado, se han adjudicado, por ejemplo, vamos a ver esta. Esta es una plaza que, en este caso, a pesar de que son mejores, el funcionario de turno de Hacienda la ha valorado en 7.000 euros, y esto para que veáis que es que realmente, pues todas estas plazas adjudicadas a estos precios, si luego se pueden alquilar en 40, 50, 60 euros, pues la verdad es que está bastante bien. El alumno las ha comprado sus dos plazas en 3.000 euros, y oye, tenemos un precio indubitable de 5.000 de venta. Se ha ahorrado un 40%. Y eso que a mi amigo se las había vendido un subastero, que las quería vender todas las que se había adjudicado. A lo mejor, esperando un poco más, se podrían haber vendido en 5.500 o en 6.000. Es decir, yo creo que es una buena compra. En resumidas cuentas, aunque como hemos visto, puede haber algún problema asociado a las subastas de plazas de garaje, y por lo tanto no es oro todo lo que reluce, pero sin embargo yo creo que podemos resumir diciendo que son una buena vía para iniciarte en el negocio de las subastas. Casi se podría decir, teniendo en cuenta que yo tardé 10 minutos en filtrar estas subastas que le recomendé a mi alumno, pues casi se podría decir que es como un estanque lleno de peces, bien cebados, dispuestos a echar la caña y poder empezar a pescar a toda leche. Y nada, me despido enviando un recuerdo muy afectuoso a esos lloricas que se andan quejando de que es que no puedo comprar nada, está todo muy caro, no sé qué, no sé cuántos.